1, 2, 3, GO! Damn, son! 12, 2, 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 4, GO! 3, GO! Eh... muy buenas soles letras estamos aquí en un nuevo video para que nadie estamos aquí en un ojo es la punto dio un místico misterístico es la punto yo que es punto y o también todo punto y o con estamos con el punto y o con el killer pro acá toda la facha 8 facebook está en la descripción what a fuck no hay nadie en el server que te mande el traje no tiene que pegar la cabeza porque es una cabeza sólo ooooo nooo bueno así es toma la jefa y va toda la pelotita ooooo se superia a la mitad, viste ooo Listo, vení para acá, negrito Tomá Vení, va también Tomá Esto es un duelo a muerte Peléa épica, música épica 1, 2, 3 Jajaja Pum 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 Pum